El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¿Quién no conoce? ¿Quién no ha oído el Espíritu Santo? Todo lo que hemos mostrado de iglesia Hemos aprendido de escuchar Siquiera un poquito de lo que es el Espíritu Santo Y esto también Voy a tratar ciertas partes De lo general que Dios dio en nosotros Para que podamos ser usados Por el Espíritu Santo No nosotros vamos a usar el Espíritu Santo Sino que el Espíritu Santo Nos va a ayudar a entender ¿Para aquel orden vamos a analizar hoy? Y al final del día Vamos a aprender una más Una paraleacción Para que el Señor pueda Ayudarnos a entender que tenemos Por el problema No solamente para una más Queremos tener que Inhibitada especialidad de Señor Y también Nuestro Espíritu Santo Y de otro lado de la cara Que Cristo también esté Que no vamos a aprender Que es todo nosotros Y que cuando hagamos un término Podamos entenderlo Para la manera de ella Por favor Dada una palabra Y ella también en la tendencia Para todo lo que lo va a decir En el nombre de Jesús Y te lo pedimos Amén Amén Ahora Sabemos que el Espíritu Santo Fue en esta tierra El primero que me ha reconocido Pero es mejor porque Tiene una tendencia Y el Espíritu Santo Que graban por una cosa Y en Gerencias Habla que Inclusivo Dice que Dios Creó los cielos de la tierra Cuando el Espíritu Santo Estaba vacía Y desierta Y la tierra Y la tierra Y la cubría Y desierta Pero ¿Qué pasa? Dice que Cuando Cuando El Espíritu Santo Seguía Eso Sobre la parte De la tierra Estaba vacía Y es Pero cuando Hijo de Dios Se sacará una luz Y dice La luz se sacará una luz ¿Por qué le decís Que el Espíritu Santo Que estuvo Desde el comienzo De nuestra De nuestra tierra De nuestra creación Y él estará Al final De esta tierra Cuando Jesús Ven Este Espíritu Santo Que estuvo A acompañado A Jesús Y a nosotros A acompañado A la madre Que estará con nosotros Hasta que Cuando El día De que Jesús Regresa una vez más A esta tierra Pero La divina de la tierra Esa es la que El tiempo De nuestra mañana Eso es Intensable Pero La pregunta Que le traigo es ¿Estamos preparados Para recibir El poder El Espíritu Santo? Esa es la pregunta Que nosotros Tenemos que Ser un El Espíritu Individual Porque El Espíritu Santo No va a ser Para todos De una forma Poli-elipidiva No va a ir a la iglesia Y va a venir Como en el El Espíritu Santo Para ustedes No 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 va al Espíritu Santo No El Espíritu Santo Se guarda A aquel Que quiere Tener Ese Espíritu Para que haya trabajado Para que haya trabajado Para que haya trabajado Pero ¿Quién es el Espíritu Santo? Nada El Espíritu Santo Se le menciona Varia y varias partes De la 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 Son la Trinidad Padre y el Espíritu Santo de los tres o uno, pero cada uno tiene una resolución que hacer. Por ejemplo, en las Escrituras se refieren al Espíritu Santo como una persona. En Mateo 18 y 19 no mencionan como una persona. Ahora, el Espíritu Santo tiene su personalidad. Como un Jesucristo que te da a su vida y el Padre tiene, también el Espíritu Santo tiene. Por ejemplo, ¿ustedes se van a recordar que el Espíritu Santo conviene con nosotros? O sea, va a estar hablando con nosotros de una forma que cuando tenemos la Biblia es de un Padre en el Espíritu Santo. Ejerencia 6 quiere decir que contendrá con toda la carta. No va a ser el Padre, no va a ser el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo. También dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? Nos va a enseñar que en realidad necesita a nuestra vida cambiar, o hacer, o entender. ¿Qué camino nos va a enseñar el Espíritu Santo? Según Juan 16,8 nos va a convencer. ¿De quién nos va a convencer el Espíritu Santo? Claro, claro está. Eso nos va a ayudar a entender que nosotros somos pecadores. Y también dice que él va a dirigir los asuntos de la Iglesia de Mano. Aunque no lo creemos. Cuando nosotros nos invitamos a una reunión al Espíritu Santo, nos va a dar ayuda para todos los problemas que nosotros tenemos. No hay problema, podemos decir que esos pequeños desacuerdos que hay en la Iglesia nos va a ayudar y entonces él podrá hacer la obra en el canal de nosotros. El Espíritu Santo ayuda e intercede. Según Romanos 8,6. Pero también inspira. Así que no inspiró a aquel hombre para escribir la Biblia, también nos va a inspirar a nosotros. No para escribir, sino para entender. Y también nos va a santificar. Estos son parte de los asuntos que tiene el Espíritu Santo que va a compartir con nosotros. La Biblia no nos dice nada con respecto a qué es el Espíritu Santo, pero sí nos indica que él tiene una parte especial para cada uno de nosotros. El tratamiento del Espíritu Santo es una de las cosas que hoy en día muchos de nosotros no entendemos realmente. ¿Qué es el Espíritu? Podemos leer, no lo podemos oír, no lo sabemos ahora. Pero realmente es un tema que nosotros deberíamos de entender, no como cualquier otro tema, sino un tema muy especial. Porque según el tratamiento del Espíritu Santo, son bendiciones que el Espíritu dará a cada uno de nosotros. ¿Para qué? O sea, para poder trabajar y entender dónde el Señor nos va a matar. Si esas bendiciones fueron de la Armada, como digo a la hermana, en la ocasión de la Armada, nosotros tendremos que creer que ese Espíritu también nos bendiga a nosotros. Según Joel, capítulo 2, versículo 23, le dice que vosotros también leímos. Si se me ayudan, si se me ayudan, si se me ayudan, porque tenemos la palabra de Dios. En Joel, capítulo 2, versículo 23, dice, vosotros también, hijo de Dios, alegrados y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque ha dado la lluvia de temprano y la lluvia de la patina al principio. Y esto, sólo fue el principio porque le dejó el lado a los apóstoles en ese entonces, y ha creído en el versículo 288 del versículo, y después de esto dice, voy a derramar mi Espíritu sobre toda carne, y profesarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, vuestros sueños, y después, sus ancianos, vuestros sueños, vuestros jóvenes, vuestros jóvenes de la misión. Dice, no me quiero detener ahí. Dice que a la Armada de todo eso, la lluvia de la patina, que fue una muestra de lo que Dios quería hacer con sus espíritus, para con nosotros. una muestra de lo que Dios quería hacer con sus espíritus, una muestra de lo que Dios quería hacer con sus espíritus. Les digo esto. Cuando yo me muere, según Hechos 1 a 8, dice, cuando yo me muere, recibiréis poder, para cuando yo me muere, para cuando yo me muere, habrá venido, sobre vosotros, el Espíritu Santo. Y me cedréis de ese espíritu de Dios a ver, que en todas las ideas, en todas las semanas, y haya tratado el único mal a la tierra. Ahora, yo creo, pero, ¿creen ustedes que esta patología, o esta patología que Jesús dijo, fue una muestra? ¿Qué es lo que se quiere para mí? Fue esa muestra. Según Hechos 2 a 4, dice, y fueron llenos de Espíritu Santo. Y cuando comenzaron a hablar de todo, a ver, en la sensación del Espíritu Santo, y al base, hubo un milagro. Y después de haberlo partido de ese Espíritu Santo, como no un proceso de participación, sino como el Espíritu Santo le convivió dar a cada uno, según los que dieron la necesidad. Esta fue la primera señal, o el poder que recibieron los potenciinos. El Espíritu Santo llenó, y dotó a todos sus hermanos de un poder sobrenatural. Que ninguno había oído, o había experimentado en ese momento. ¿Sabes una cosa? Cuando todos los que dieron su poder, dicen que nadie entendió a aquella en ese poder. Pero a medida que el Espíritu Santo se dio la notificación, hubiera entiéndolos a ellos. ¿Se acuerdan de cuando Pedro dio su gran discurso? Los hermanos de un hijo, ¿cuándo se sumergirían? Esa es la palabra que dice el Espíritu Santo, la palabra es decir, más del Espíritu Santo. O sea, no todo el mundo lo lo saca. Pero Dios dice que ese es el milagro que sí ocurrió cuando Pedro dio ese discurso. Más del Espíritu Santo se lo ha bautizado y añadieron a la febría, ¿por qué? Aceptaron a Jesucristo en su corazón. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Ese fue el comienzo de ese ministerio para eso. Dice que el cristianismo para ese entonces se dio unos pasos ágiles tratados que nadie podía imaginarse. El mensaje fue tan rápido, avanzó tan rápido, que gracias a ese Espíritu Santo que fue declarado en ese Señor, pudo utilizar a hombre y a mujer, en ese entonces, para llevar la libertad. Ahora, nosotros, ¿podemos hacer ese mismo trabajo? ¿Qué creen ustedes? Cada vez está con el Espíritu Santo de la palabra. Nosotros, con algunas veces, queremos llegar al mensaje. Queremos predicarlo. Queremos llevarlo a un estudio bíblico. Pero, ¿saben lo que pasa? Muchas veces comentaremos un error. Creemos que nosotros somos los que vamos a llevar ese mensaje. Un día, algunas veces, pedimos un... Hacemos una media declaración y dijimos, Señor, mira, vamos a ir a la puerta. Vamos a ir a este mensaje. Pero, cuando llegamos a la persona, muchas veces no podemos entrar a esa puerta. No podemos entrar a esa puerta. ¿Por qué? Porque no hemos pedido que el Espíritu Santo sea que nosotros lleguemos a la crema, y no nosotros a la crema. Tenemos que defender este mensaje. Que cuando nosotros vamos a llevar un mensaje de Jesús y Cristo, primero nos caracterizamos un mensaje de corazón, y le tiramos al Espíritu Santo, que esto nos lleve el lugar donde tenemos que ir y presentar el mensaje. Porque es siempre lo que nosotros comentemos. Pero lo mejor es que nosotros ya lo sabemos. Nosotros, porque muchas veces actuamos por el instinto. Queremos, o sea, las cosas que tenemos que hacer, por la visibilidad del Señor y lo que sea. Pero muchas veces generamos esas cosas como nosotros. Y luego, cuando esos hombres fueron muchachos del Espíritu Santo, dicen que comenzaron a hablar en sus propias lenguas. Lejos. Y tú revelas que estos también han sido traídos de diferentes países. Según el Espíritu lo conocían, venían como en el caso de nosotros. En este país. Vamos a hablar de una base. Nosotros somos salvadores, nosotros somos parte, parte. Vienen como en el centro de México. Pero, en este caso, podemos decir, como que si nosotros nos estuviéramos ubicados allí en Europa. Se han dado cuenta que hay colonias de todos los países, en los países de Europa, los americanos están en esa zona, los americanos están en Europa. Los americanos están en Europa. Los americanos están en Europa. O sea, todas las personas que están aquí, también están en Europa. O sea, ¿pero cómo se va a llevar ese mensaje a Europa? Fácil. Nosotros nos hemos aprendido a hablar en inglés también. ¿Verdad? En esta sociedad, nosotros tenemos que hablar en los procesos libres, y luego nos vamos a hablar de equilibres. Pero cuando nos vamos a hablar, nosotros tenemos que hablar. Y entonces, ese mensaje queda dividido. Y entonces, así es el ego del derecho. Cuando nuestros hombres venían de otro país, ellos hablaban de un otro lego, pero cuando los tocó, dice que hablaban de la lengua que ellos habían aprendido, porque vinieron de otro país. Y entonces, claro, todos escuchaban hablar un minuto. de un niño. Y de un niño, de un niño, de un niño, de un niño, de un niño. Pero cuando Dios nos ha regresado a esos países, y nos ha acabado, la lengua de que él la va a cumplir. Y entonces, pudieron transmitirle el mensaje. Un niño nos decía que Jesús era quien nos lo pudiera salvar. Le podía llegar a tomar. Y entonces, él, el mensaje, por la violencia de la familia, por la violencia de la mamá, tuvo un efecto extraordinario. Siempre el escuelo la va a generar. Hubo un milagro. Hubo un beneficio. Y eso, es lo mismo que nosotros podemos hacer hoy en día. Pero, lo que yo le traigo, que ya lo que esperaba muy bien, se detiene en realidad. No porque Dios quiera. No porque la iglesia quiera. Sino porque Dios ya está dispuesto a dar esas decisiones. Ya que Él quiere. Él está dispuesto. Él dispuesto a apoyar. Dios quiere, una obra maravillosa que le conviven en esta tierra. Y a Él, ya ha comenzado una obra maravillosa en cada vida de uno de nosotros. Ahora, Él comenzó a una obra en línea. Y la va a tener nada. Porque yo se la voy a permitir. Pero, si Dios es el maravilloso, tiene que derramar su espíritu sobre mí, si Dios es el maravilloso. O sea, no es que Él le va a dar porque Él quiere, o porque yo le digo, mira, claro, en este momento yo no necesito, o sea, la gracia de la gracia, se lo pide el santo. Tengo que hacer algo que Dios hace, desde acá del medio acá, para que Dios pueda defender el palabra maravilloso. Así que el predito santo, llenó a estos hombres, de poder, para predicar a la mujer. con Él. Y se acuerda el 28, ¿se acuerda verdad? Que esta misma palabra, fue dicha para nosotros. Nosotros tenemos que predicar a toda la mujer y a todo el mundo. ¿Verdad? Y eso tiene que suceder antes de que crea Jesús. Nosotros tenemos que hacer, esa es la obra que se nos ha dedicado. Pero, necesitamos que Dios pueda decir, podemos hacer el traje, podemos hacer el traje, podemos hacer todo lo que queramos, podemos hacer el traje de aquí. Si, tiene su sentimiento santo, el predito santo, el predito santo, nosotros no podemos hacer nada de verdad. Pero, tendremos que predicar. Según la cosa del texto de Colón, todos los que le pasan a la de los ojos, dicen que el predito santo, en los días de los ojos, fue la lluvia de este plan, y lo Dioso, fue el resultado. Pero no hay vista la tigre, será aún más glorioso. ¿Verdad? Eso dice el espíritu de la correcía. Miles de personas se cumplieron gracias a la primera interacción del derramamiento del Espíritu Santo. Pero Dios, a través de su tierra, dice que este derramamiento será mucho más glorioso, antes de que el Señor sea. Tenemos una promesa. Vamos a la palabra del Señor, y busquemos esta carrera, que es, versículo 2. Y ahí es donde nosotros vamos a reclamar esta tributaria. Amén. 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 ¿Qué dice la palabra del Espíritu Santo? Amén. 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 así como en el viernes que construyes si ellos necesitaban mucho mucho más nosotros lo necesitaríamos hoy eso es lo que nosotros deberíamos hacer la respuesta es que consiste en y claro hemos de pedir al Padre el Espíritu Santo porque Él está dispuesto a dar nosotros debemos confiar en las palabras que Jesús dijo también debemos reclamar esa promesa que Dios ha dado a nosotros para eso es sencillo pero en el tratamiento del Espíritu Santo conlleva un poquito de la extensión de esa sencillez y algunas condiciones no todo lo que diga el Señor sino también debemos reclamar pero ¿cómo va a recibir la atención del Espíritu Santo con la libertad de Dios? ya sabemos tenemos que ir a la fe del Espíritu Santo tenemos que ir a la fe del Espíritu Santo tenemos que ir a la fe del Espíritu Santo para que el Señor no dé esa parte que nos toca cada uno de nosotros o sea como iglesia uno nos va a caer en el Espíritu Santo pero si uno no va a recibir la fe del Espíritu Santo cuando 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 el Espíritu Santo sí se dio en ese entonces porque todo estaba normal pero si se fijan la palabra la palabra de la Iglesia y luego conforme a cada uno la religión es la religión como iglesia y luego se estaba aburrida y fue abandecida pero dentro de ese grupo la palabra de la Iglesia y la religión es la religión y en ese grupo personas que no creían en el Espíritu Santo no creían que Dios podía hacer un milagro y se hablaban de Dios ¿se acuerdan que decían? ¿y a estos qué les pasa? ¿están llenos de gozo? ¿o están borrachos? ¿verdad? entonces hay estas personas que no creen en el Espíritu Santo en el Padre que nos paga ese poder para llevar buenas nuevas de salvación a otras personas pero el Señor va a añadir a aquellas personas que van a llegar a la Iglesia ¿qué debemos de hacer? las medidas del Espíritu Santo según el Espíritu Santo porque tengo que presentar este programa porque muchas personas van a hacerle decir pero si yo le he debido un poquito ¿ustedes creen que me van a dar suficiente para presentar a la palabra de Dios? ¿me van a dar? sí pero no me van a dar lo suficiente como para que la religión sea completa por esa razón tenemos que perder el Espíritu Santo con fuerza con dignidad con valor porque cuando nos vayan nos vamos a presentar la palabra de Dios la vamos a hacer en el nombre de Jesús Amén mi exágencia de lejos es para que el 141 dice que debe haber un rehabilitamiento cada uno de nosotros para poder decidir el 156 debe haber un rehabilitamiento cabal buen perfecto somos perfectos ninguno de nosotros no es bueno ni es perfecto pero lo podemos lograr en el Espíritu cuando estábamos con Dios cuando estábamos rendidos a la piel de Jesús hoy día puedo estar bendecido por Dios hoy día puedo estar santificado pero el día de mañana yo lo observo pero una cosa así dice que cuando estoy en manos de Dios Él puede ser en mi lado de mi vida Amén debemos estar preparados para recibir la palabra y poder ser transformados por el Espíritu Santo no deberíamos no deberíamos permitir que nada nos impide hacer la obra que Dios nos ha recomendado ni Él hará una obra milagrosa y milita me podrá convertir en una y si algo haces una obra en mí es porque te estás enseñando a los muchachos que están a mi lado y la va a terminar pero deberíamos permitir permitir a Dios Señor que pueda ser la obra en cada dos de nosotros ahora si la iglesia tiene que ser regalado al favor ¿qué regalos nos va a dar un pire a Dios? ¿qué regalos nos viene? vamos a hacer según yo estoy hablando todo esto porque el estudio que que logré captar nos ha quedado en pedazos del libro del libro del libro y de eso estoy tratando y lo que yo necesito cambiar para que pueda vivir a Dios a trabajar en mí y que Dios puede hacer la obra que Él no va a andar así debe haber un regalamiento y una reforma bajo el ministerio de Jesús bajo el ministerio del Espíritu Santo si el regalamiento y la reforma son dos cosas diferentes ¿qué significa el regalamiento del libro? yo quiero que el Espíritu Santo haga algo en mi vida yo tengo que tener una vida consagrada todos los días una renovación en mi vida espiritual y a raíz de eso va a haber un cambio de mente de corazón y va a haber una resurrección una resurrección espiritual en mi vida es una parte de lo que Dios quiere de mí ahora la reforma es la otra parte ¿qué significa la reforma en mi vida? va a significar una reorganización de lo que yo estoy enseñando en mi vida un cambio de ideas un cambio de la teoría que tengo acerca de lo que es la palabra de Dios y actos y prácticas que estoy haciendo que no están conforme a lo que Dios quiere que yo haga en mi vida dos cosas que ellos quieren una reforma y una reforma y una reforma y una reforma dos ideas diferentes dos cosas que tienen que suceder en mi vida pero a lo que de eso vamos si nos hemos dado cuenta cada vez que hay esto no sucede en esta manera pero cada vez que hay una lucha por el poder de la iglesia por el poder de la iglesia por el poder de ser el mejor de los mejores sucedería una que el Cristo santo no habré ni puede trabajar en las cosas ¿por qué? porque hay una hay una separación entre lo justo y lo injusto y Dios nos dice ábrese ábrese como un biología llamada los esténes o sea que también se revela en el amor de Jesús en que todos somos iguales Dios no es diferente pero cuando se trata de ser alguien más santo ¿qué es lo que es el orgullo? es el orgullo y el orgullo no nos haría de crecer espiritualmente y mucho menos nos va a ayudar a que el Espíritu Santo que entre en nuestra vida pero el Espíritu Santo está dispuesto a darse está dispuesto porque la palabra de Dios dice que si se lo pedimos a la palabra necesitábamos hermanos que le entregáramos a otros el que también se revela por el amor que es una edad de regreso a Dios siendo que no le viente siendo que fiel siendo que ¿qué más puedo decir? servicial ¿verdad? porque dice que el amor de Dios es de servicio no debes estar sentado ¿verdad? no debes estar pensando que bueno entonces Dios va a hacer lo que va a hacer ¿verdad? el Espíritu Santo pero lo sabremos nosotros claro nosotros ya tenemos que hacer una iglesia que como dice ah como nosotros la gente tiene iglesia eso no puede ya sabemos que somos hijos no nos vamos a culpar mucho pero hermanos el Señor viene en la iglesia una iglesia que va a estar trabajando y va a ser preocupante no nosotros hermanos no vamos a emplear la Espíritu Santo ¿saben por qué? ¿por qué? porque nosotros no trabajamos a decir que el Espíritu Santo yo quiero que trabaje con el hermano yo no lo voy a hacer a trabajar con el hermano él que le diga la palabra y dice ¿qué vamos a recordar? cuando nosotros no estamos hablando y la obra de Dios y de su pueblo va a ser así como el querer como el hacer con la voluntad de Dios no porque nosotros no estamos hablando sino porque él haga con nosotros lo que le debíamos decir tenemos que entenderlo tenemos que entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos tenemos que entender que nosotros no somos nadie sino que tenemos que ser espirituales para entender lo que nos queda a cabo de nosotros así que hermanos únicamente aquellos que tenemos un mínimo de Dios podemos ver que dirección vamos a tomar y el Espíritu será dado según la medida que nosotros no nos ha dado tenemos que tener un refugio como Dios sabe este refugio es un buen estrés personal no podemos decir eh estamos en la iglesia y los cantos y los oro y los yo practico esto y hago los otros eso es lo que Dios lo ve verdad pero realmente quiere verte a ti individualmente que haga la forma que él quiere que no hagas no hay colectivo es personal así que hermanos nadie va a poder participar desde el principio como Dios a menos que empezamos en el orgullo en el egoísmo en el amor al mundo toda la obra por tanto debemos tener un igual personal con el Señor hemos de educarnos andelosamente y prepararnos para que nosotros podamos entender cual es nuestra religión y nuestra tierra en la vida en la vida en la vida en la vida así como fue manifestado del hermano del Espíritu Santo en el Espíritu Santo así también se ha de manifestar el Espíritu Santo en cada persona que lo pide y esté preparada para poder decidir Dios quiere culminar esta obra quiere venir quiere esa obra en este mundo pero ¿cómo lo va a hacer? esa es la palabra ¿cómo lo va a hacer? va a hacerlo con aquella persona aquella hermana aquel hermano que se consagre a él y diga esto es lo que el Señor quiere que haga podemos terminar podemos hacerlo pero solo no podemos hacerlo tenemos que tener la dimensión del Espíritu Santo para lograr esta obra y entonces me detrae así que hermano que ha sido importante en esta mañana recordar a cada uno de ustedes que recibir la lluvia de esta fatiga ha sido importante y el tener una característica con Dios mucho más importante ¿por qué? porque Dios espera un pueblo que le adora no te da sino de corazón y con vida así que hermano la palabra de Dios sea con ustedes y que el Espíritu Santo pueda celebrar la palabra de ustedes que eso sea lo que diría a Dios amén 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 amén